Agradecido con el sonido Enrique, Enrique Álvarez Muchas gracias muchacho, excelente, sin quejas, así es que los felicito Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona El ñajo Cuidado con la ñatería Y arriba es la recocha, arriba, arriba, arriba Ay, la envidia suma sobre la tierra, la envidia suma sobre la tierra Dios mío, dame paciencia Porque cuando la persona es buena, porque cuando la persona es buena Si ven como prosperan, y viven buscando la manera La forma de hacerle daño al otro, pero Dios prospera el alma buena Y domina bien, y domina bien, y domina bien Si lo ven que anda progresando, como Sergio Toro, como Sergio Toro Como Sergio Toro, como Sergio Toro Si lo ven que anda progresando, como Alejandro, como Alejandro, como Alejandro Buscan la forma de acabarlo Si un mes pobre ya se platica, si tiene un negocio con cliente, ya le ponen el otro frente Y si usted no da lo que tiene, ya lo planta mi madre Y si compra un carro, ya le den envidia Si usted vive bien, ya le den envidia Si es amigo de Diego Daza, ya le den envidia Si es amigo de Carlos Rueda, ya le den envidia Fijaros, v Microsoft Fijaros, vijaros Fijaros, vijaros ¡Ale, ale, 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 ale! No quieres otro pasecito, nene Hay gente que no me ve una paja Hay gente que no me ve una paja Y quiere vivir con plata Dándose el aire a mi vida Le da cosa con el que trabaja Porque nunca en la casa Dios valga la comida Y miran el sucio a los bajeros Y no ven la vida Al árbol caído lo hacen lejos Pero Dios prospera Dios prospera Dios prospera Dios prospera Al alma buena Que bonito que es alegrarte Cuando al otro le vaya bien Cuando el caído se levante Que eso te llene de placer No desee mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga El que come para arriba Y alejar al que le iba a decir Con tu carro Ya le desnidia Ya le desnidia Ya le desnidia Que viva Calamar Que viva Río Que viva Calamar Muchas gracias Ay yo te quiero con mi vida Y yo no puedo Departarte hasta mi cielo Pa' vivir un amor bonito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo Departarte hasta mi cielo Pa' vivir un amor bonito